¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Hoy yo estoy muy, muy, muy contento. Ayer el Madrid ganó la Champions. Vamos allá, yo que soy del Madrid estoy contento. Y hoy es el último día de visitación y me burlo por fin, así que efectivamente no se escucha apenas nada. Hoy serán los últimos coletazos de ruido y ya volveremos a la normalidad a partir de esta noche, esta madrugada o para mañana. Así que, tranquilitos. Bien, hoy os traigo la última guía, en este caso del acto 12 del Fireteam Fight. Y luego, para terminar el vídeo, tenemos una apertura aquí y a ver qué es lo que me sale. De momento vamos a terminar esto. Conseguiré las 12 esposas y las gastaré en el mercado gris. ¿Vale? Reclamaremos unas fichitas míticas de oro y a ver qué nos depara hoy. Hoy tocan nuevo orden mundial o caballeros. Bueno, yo creo que está bastante claro que a caballeros no los voy a usar. Vamos a ir directamente a nuevo orden mundial, que son bastante fuertes. A ver qué tengo de nuevo orden mundial. Voy a poner, pues voy a poner nuevo, ¿no? Yo digo que con nuevo. Nuevo es suficiente. Nuevo es suficiente. Muy bien, muy bien. A ver, tengo. Obviamente, pues voy a usar de líder a este. Bueno, obviamente. ¿Hasta qué punto es obvio? A ver. 100% de resistencia durante los dos primeros turnos del combate a hemorragia y quemadura. Hombre, para los zombies butaneros viene bien. Vale, pues voy a poner a esta. Voy a poner a caballero. Voy a poner a este. Y lo otro eran caballeros, ¿no? Bueno, pues no tenía pensado, pero vamos a ver. Es que la verdad que al resto no me hace mucha gracia. Ahora vamos a poner caballeros. A ver si hay algo interesante. Caballeros. Y efectivamente, ya me estoy dando cuenta que ex salvadores, pues no salen en este. Uy, qué buena esta. Este me va a poner escuditos y eso me gusta. Y Gersel. A ver, Gersel todavía lo tengo que subir al grado 5. Madre mía, qué vergüenza. Qué perezón me da. ¿Curar o no curar? Pues la verdad es que... Y las habilidades por mejorar también. Qué pereza. Bueno, es un personaje a distancia, con lo cual, pues oye, me conviene llevarlo. Aunque sea en grado 3, me sirve. Y sí, como iba diciendo, la lealtad ex salvadores, como por ejemplo TIE y Verónica, pues no. No se les puede usar. No sé por qué. Pero bueno, será porque hay pocos, pero no sé. Podrían haber hecho algo. Y voy a ponerle crítico a este también. Todos van con full ataque, full crítico. Perfecto. Vamos allá. Vale, esto no tendrían que darme mucho problemita. A ver, ¿el volumen está bien? Sí, está bien. Vale, perfecto. Vale, pues nada. Vamos a darle cañita. Estoy tranquilito. Tengo uno que pone escudos. Uno que se parece a Lebron James. Tengo a una que parece Rambo en mujer. Bien. Y tan mal. Y tengo a Gersel que me va a curar. Perfecto. Bueno, pues poquito a poco vamos a ir dándole caño y terminamos por hoy. Que ya tengo ganas de quitarme este evento de encima. Porque, Dios mío, qué perezón, de verdad. Dios, qué asco. Y aquí mato el día matando zombies. Vale. Tengo que mejorar al comerciante, pero no quiero gastar las fichas que tengo porque me quiero esperar al próximo gold rush que es después de la walk. No tengo prisa en mejorar personajes, con lo cual, tranquilito. Como cada 2x3 se están regalando un personaje cuando viene un evento de level de facción, que son donde yo gasto ahí recursos. Porque los level individual normalmente ni los hago. Paso completamente de ellos. No me aporta la pena nada, con lo cual paso. Y bueno, pues esos personajes que van dando, pues los voy mejorando. Cuando consiga Sheldon, pues lo mejoraré cuando lo tenga que mejorar y ya está. Que Sheldon, por cierto, ¿en qué equipo lo puedo usar? Es que el Sheldon quema. Podría poner a Tie de líder. Tie. Abraham Bazoka. Andrea 2000. Y dos más. Pues... Zachary, para meter algo de hemorragia. Y... Y a Shiba. Podría ser un equipo así... Bueno. No sé yo hasta qué punto. Pero todo será probarlo. A ver, esta también me la termino ya, esta fase. No creo que hoy vaya a ser muy difícil. Estoy bastante protegido. Voy a tener que gastar bidones para terminar esto. Qué asco. Vale. A ver. Estoy cansado, tío. Estoy muy cansado. Vuelven a subir las temperaturas. Y estoy agotado. Y aparte que no duermo bien. O sea que... Imagínate. A ver. Zombies con bonas. Sí. Míralos. 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 Vale. Para que no queme. Vamos a matar a este. Cuando... Bueno. Oye. Joder. Ese zombi queda inmortal. Y ahora estoy obligado a matar a esta sí o sí. Se lo mato. A ver. Vale. Solo ha quemado a uno. No llega a pegarme. Vale. Algo así. Con tranquilidad. Golpeo aquí. Mato a este. Mato a este. Y mato a este. Perfecto. No ha quemado a nadie. Que me golpeen o no. Me da igual. Papapapapapam. Full manual. A ver. Sí. Yo creo que aquí. Incluso con cargas. Podría pasármelo. Vale. Muy bien. Ojito. Cuidado. Cuidado. Protegedme a Hercel. Que está... Que está en la mierda. Y no quiero que me lo maten. Bueno. Bueno. Espérate que aún me mataran a mí. A ver. ¿Quién está más en peligro? Este está en peligro. Pum. Y pum. Vale. Y ahora en peligro estás tú. Y sigues estando tú. A ver. Con un poquito de calma. Tiro la carga de... De este. Para curar. Bien. Pam. 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 No me voy a no matar. Golpeo. 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 A ver. Perfecto ahí. Vale. ¿Bidones? No. No hay bidones. A ver si para mañana no sacan ninguna información. Yo creo... Uy. Hostia. Cuidado. Cuidado que me están pegando de cada leche estos. Y yo creo que ya traeré conquista. Creo que ya toca. No sé qué os parecerá a vosotros. Pero yo creo... Bueno. Ya me han matado. A dos. Madre mía. Espérate. Espérate que aún voy a rebotar. Me cago en la madre que... Ay. Qué asco. Tú. Y no tengo resucitadores. Venga. Sí. Ya está. Reboto. Es lo que hay. Con estos personajes de mierda, tío. Cómo me pueden matar así. Menuda vergüenza. Voy a quitar el tonto este. Dejarse el que pa' lo que hace. Vamos a meter a... Caballeros. Caballeros. Al menos tener a un resucitador que haga algo. Bueno. Este tiene crítico. Así que sin problema. Vale. Pues nada. Vuelto a empezar. Qué maravilloso juego. Scopely. Gracias. Hasta el último día me vas a estar tocando los huevos. Maravilloso. A ver. Si no reboto más. Si no acabo pegando un bozarrón. Vale. Quita el auto. Voy a ir con calma. Voy a hacer que salgan mutaneros otra vez. No. Vale. Pues nada. Sigo. Preferiría, Aaron de los cojones, que no me gastes la carga por si necesito resucitar a alguien. Pero bueno. Como eres medio subnormal. Pues vas a hacer lo que te dé la gana. Obviamente. A ver. Ahí. Tirando cargas. Muy bien. Bueno. Mientras no se me acerquen. Ya estaría bien. Golpeamos. Quito el auto. Ahí está. Muy bien. A ver qué nos viene. No veo mutaneros. Continuamos. Vale. Cuidadito que se acercan mucho. Ya estáis empezando a tirar muchas cargas y no los matáis con cargas. Nada. Que me va a tocar ir de manual otra vez. Joder. Qué pereza, tío. Madre del amor hermoso. Que sí. Venga. Ahora queda un poco. Ya podéis tirar cargas. Venga. Tiradlas. Ahí. Muy bien. Venga. Y ahora si no se muere. Vale. Quita el auto. Importante. Vale. Perfecto. Vamos allá. Ah, por cierto. En esta última glitch terminamos top 3. Ya tocaba terminar en un top que hacía mucho que no lo liamos. Y terminar en un top 3 en la glitch la verdad que está bastante bien. Para ser una war, por así decir que no. Vaya, me terminan matando a uno. Joder. Para ser una glitch que no clasifica ni nada, la actividad no estuvo nada mal. Se podría mejorar, obviamente. Pero bueno, veremos si cuando toquen las clasificatorias, que ya dentro de nada empiezan otra vez las war clasificatorias. Quedan 2 o 3 y luego la walk. Así que ahí estaremos dándole guerra a todo el mundo. Vale. Quedan poquitos, pero no me voy a fiar. Pam, 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 pam. Vale, ahora ya podéis tirar vosotros dos las cargas. Pam, 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 pam. Quito el auto. Miramos si hay butaneros. No. Pero a estos 3 me los quiero quitarlo de encima. Para no tener gente cerca por la derecha de momento. Vale. Así todos los ataques se concentran hacia un lado. Que a mí me gusta eso, que se centren hacia un lado. Y que no vayan saltando como ahora, que van atacando de un lado para otro, que así me mareo. Vale. Lado derecho. Buah, qué buena esa. Ahí no he quitado el auto. Quita el auto. Vale, no hay butano. Perfecto. Voy a la 3 de 5. Y se hace muy aburrido, tío. Este evento es muy aburrido. Muchísima gana de... Muchísima gana de quitármelo ya de encima. Porque no puedo más. Vale. Además es que es ridículamente absurdo que los zombies aguanten disparos, tío. Es que... Como quien dice, tendrían que morir de un toque. Que dices, bueno, pero ¿y dónde estaría la dificultad? Bueno, ¿qué más quieres? Te hacen perder tiempo con un montón de zombies. ¿Para qué quiere dificultad en ello? Los zombies tendrían que ser golpe, pum, muerto. Golpe, pum, muerto. Y así. Sí, que te tienen que poner más zombies. Vale, pero que se mueran de un toque. Y que no den sorpresas. Nada de butano, ni zombies gordos, ni tal. Vale. Última oleadita de esta fase. A que me termine matando a alguien. A ver. No, porque tenía los escudos. Si no, se me hubiese muerto Lebron James. Vale. Pasamos a la siguiente. Humanos. Bien. Estas dos son de humanitos. Luego viene una difícil de... La última de Zopis. Y luego ya finalmente la última de humanos. Muy bien. Terminamos con el evento. Os recomiendo que gastéis las esposas. Y que lo hagáis hoy. No esperéis a mañana ni nada. No vaya a ser que luego... Ay, mira, es que se me ha olvidado. Claro. Es que hay que estar atento. Tú imagínate, te tiras una semana o dos haciendo un evento. Y luego a última hora se te olvida hacer reclamar los premios. Joder. Pues el cabreo que te entra es monumental. Que a todos nos ha pasado alguna vez. A todos. Cuando eres un novato, incluso siendo ya un jugador experto. Siempre hay alguna vez que, oye, se te va el santo al cielo y se te olvida reclamar los premios. A lo mejor te has tirado un mes farmeando como un condenado. Pero bueno, no pasa nada. Oye. Te jodes. No hay de otra. Te jodes, admites el error y a la próxima estate más atento. Y aún así cometerás errores. No te preocupes. Vale, viene la última... Coño, que me hago la última de zombies y luego la de humanitos. Pa, 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 pam. No hay barriletes. Continuamos. Por cierto, la Molly la tengo en Limit Break 7 o Grado 7. Bueno, Limit Break 2 o Grado 7, ya me entendéis. Me falta la última. Que es la más difícil de conseguir. La de la ruletita. Estoy en una buena posición en... En el... En arena, sí, en el evento de arena. Cuidado aquí que me van a matar. Que me lo veo venir. Manual. Perfecto. Vale. Y bueno. Las fichitas que me saque de ahí. Pues a ver si hay suerte y me sale la última Molly. Mutaneros. No. Perfecto. Vale, vale, vale. Habéis tirado todas las cargas. No habéis matado ninguno. Déjame a mí que voy de manual. Así. Como se jugaba al principio en el juego. De manual. Mucho manual. Más manual. Vale, ahora quedan poquitos. Ahora puedo permitirme el gusto. De malgastar aquí las de esto. Y no matan a nadie, eh. ¿Y el único que va a matar? Ah, no. Y ahora tampoco mata ni con ataque físico. Es increíble. Vale, pasamos a la siguiente. Ay, ay, ay. Que me pica. Vale. A ver. Tiro esto para curar un poquito. Y golpeo de manual. Joder, qué coñazo, tío. Es que no se mueren. Es que da muchísima pereza. Vale, venga. Sí, muy bien. Pasamos a la última. Tardo menos en manual que en auto. Porque en auto, como golpean con cargas y no matan. ¿Veis? Mira, papapapá. Prácticamente es como si no hiciese nada. Y es un turno que pierdo. Así que, mira. Voy a dar aquí. Estoy viendo que no hay butaneros. Ya me la termino. A ver si me terminan matando a alguien. Sí. Uy, casi. Vale, ya está. Ya está lo más difícil. Ahora viene lo mejor. Acabamos. Bueno, a ver. Full, full. Espérate que hay camioneros aquí. Buah, me van a matar. Estoy reventadísimo. Estoy muertísimo. Sí, sí. Da igual. Estoy muertísimo. Uy, ojito. No, ya está. Me revientan. Me revientan 100%. Focus a... Es que, claro. Es que... Mira, mira que bestias, tío. Es que... Hijos de puta son los de Skopel, tío. Te ponen a todos los camioneros estos encima. Que pigan cada leche. A ver. Alguien que no quiero que me golpee es este. Vale. Y ahora, pues, focus a este. Katapum. Katapum, katapum. Y katapum. A ver si puedo matarle. Vale. De momento bien. Me quito a uno de encima. Perfecto. Este no me va a hacer nada. A por esta. Katapum. 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 Muerta. Y ahora este. Le meto así y lo confundo. Perfecto. Vale. Vamos a ir a por esta ahora. Katapum. Katapum, katapum. 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 Joder lo que aguanta. Katapum. Vale. Y ahora full focus a por este. Como el otro está ofuscado para el resto del combate. No me preocupo. Vale. Bien. Muy bien. Mato a Lee. Lo siento, Lee. ¿Para qué te pones? Y matamos a Dak. Perfecto. Patito para cenar. Y ya estaría. Por fin. Ala. Ya le pueden dar bien por el ojete al evento. Obviamente aquí no voy a gastar nada porque no puedo hacerlo. Así que lo que os recomiendo es que vayáis al mercado gris. Donde pone... Reforged. No. Fire. Fire team. Y tenemos 4000 bandanas. Las bandanas ya no nos van a hacer falta. ¿Estos son a elegir? Sí. A elegir. Escoge uno. Vale. 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 Bien. Bueno a saberlo. Por lo pronto vamos a gastar aquí las 12 esposas. Ya que no podemos hacer el otro mapa. Y nos llevamos unas cuantas fichitas de estas. Y aquí... A ver. Es que esto para mejorar personajes 15.000. Se me va mucho. ¿Cuánto podría aquí? 24.000. Tengo 4000. Tit, 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 tit. Me llevaría 10.000 fichitas. ¿Cuántas fichas tengo en total para el próximo Gold Rush? 397.000. Y de fichas de platas ¿cuánto tengo? Tengo 3 por aquí. Otros 3. 65. Vale. Piensa, piensa, piensa. ¿Cuántos me puedo sacar? Aquí hay Fireteam. Con 4000 ¿cuántos me puedo sacar? Uy, qué poquitos. 8.000. Nah, no me conviene. Y de aquí me podría sacar... Ah, bueno, claro. Hostia, 200 medallitas de... Es que estas son muy clave, eh. Son muy clave. No, no, no. Está claro. Prefiero esto. Que esto me sirve para tener a full a los personajes. ¿Se van o se quedan ahí? Se van. Vale. Y ahora, aprovechando aquí Reforged. Aprovechando que he sacado un montón de fichitas de estas de la War. Otras 600 por aquí. ¡Vamos! ¿Y cuánto me queda? Me quedan... 4.700. ¡Ay! 2.250. Pues las siguientes, las de plata. Que también son difíciles de conseguir. A ver. Ah, ¿las puedo todas? Ah, pues para mí, claro. Dámelas. 600. ¿Cuánto me queda? 990. ¿Me lo puedo llevar todo? Pues me llevo también estas. Perfecto. A ver. 360. Dime que puedo. ¡Uy! Me llevo 9.000. Perfecto. Buah. Pues para mejorar personajes a full, ya tengo. Vale. Pues esto ya estaría. Recordaros de que aquí, en algunas ofertas, ¿vale? Van dando... Van regalando kits de estos cada día. Así que estad atentos y reclamadlos. Y ahora ya sí, para terminar. Pues terminamos con esto. Por favor, solo pido que no me salga Jesse Anderson. Solo te pido eso. Dame lo que quieras menos Jesse Anderson. Y ya termino perfecto el vídeo. Vamos. Vamos. Hazme feliz. Hazme feliz. Vale. Gracias. Me has hecho feliz. Ay. Como me gusta que la cosa salga bien. A ver, ¿dónde estás? Que me acaban de dar una. Ven que te doy un dupe. Ven que te meto. Ahí, ahí, ahí. Ah, qué rico. Una resistencia de golpe crítico. Que me ahogo. Y menos uno de tiempo de espera. Oye, pues ni tan mal tú. Ah, qué alegría. Qué felicidad. Así que nada, gente. Ya por fin Fire... Fire Team Fight. Que no lo termino de decir bien nunca. Se acabó. Así que nada. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que vean cómo pasarse el último Fire Team Fight. El acto 12. Cómo reclamar los de traumatismo para ganar medallitas que son clave para mejorar personajes. También, ¿qué más he hecho? Ya ni me acuerdo. ¿Estaba por aquí? No. Estaba por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Bueno, pues ya no sé lo que iba a decir. Pero bueno, ya que estoy aquí, lo dejo claro. Me estáis preguntando mucho, que me acabo de acordar, por las armas. Pues mirad. La roja, me la quedo. El azul, no merece la pena. Al menos, bueno. No, no, no merece la pena. Es muy fea. Esta es la peor de todas. Y la verde, o sea, la amarilla, pues tiene curación rápida. Aquí simplemente le cambias la tercera mejora, la del P adicionales, y le pones la de 0%. Y bien, le terminas subiendo mucho, dependiendo de lo que quieras. Para que quede claro. A ver, voy a mirar si de aquí necesito algo. O ver, necesito terminar a Yumiko. Pero vale 10.087 días, con lo cual tengo de sobra. Para que quede claro, para que no veáis. Ah, Mister, es que mucho recomiendas, pero no lo haces. Pues mira. Ya está. Las otras dos armas que les den, no merecen la pena. Paso de ellas. Y de aquí, pues igual me esperaré a que llegue la Wok. Perdón. A que llegue el próximo Gold Rush. Y si me salen Yumikos, pues mejoraré la que tengo. Y si no, pues sacaré por lo menos unas cuantas Yumiko de aquí y la terminaré. Ahora sí, muchísimas gracias. Y hasta mañana.